¿Qué onda famoleros? Bienvenidos a la jornada número 5, el mejor resumen de la Liga Femenil. Comenzamos. El gol de la semana se lo lleva Belén Cruz que hace un sombrerito y remata con gran fuerza, casi rompe la portería. El fake de la semana es para la portera de las centellas, Sinta Monreal, que pues comete un error de novata de primaria, le da la pelota, pues no la puede agarrar con las manos porque se la dio su defensa y por ese error estuvo el gol en contra. La tajada es para la portera de las queretanas, María Concha, que resuelve bien con un lance a un costado para sacar el balón y no entró papa. Las tiburonas ganaron e hicieron un gol de vestidor que terminó siendo el único del partido, se llevan la valiosa victoria de casa de las azules. Por más que intentaron, pues no anotaron ni uno y Veracruz ganando en todo, anoten esta fecha. Las centellas no salieron en su día, pues cometieron errores que les costaron el partido, las queretanas aprovecharon y se llevan la victoria a domicilio. Conjunto de Tigres, va a ser un rival muy interesante en lo que resta de clausura 2018. Está creciendo, está creciendo la escuadra de Querétaro y lo está demostrando. Aquí vamos a observar la primera anotación, la primera parte, en este servicio que Ale Tapia aprovecha muy bien con la pierna derecha y simple y sencillamente alcanza a tocarla, a desviarla, para que nadie la pueda desviar y mandarla al fondo de las redes. Y esta es la segunda anotación. Melisa Redondo que marcaba... Las Esmeraldas no le supieron ni a postre a las universitarias que hicieron una feria de goles entre un doblete de Belén Cruz y pues regresan al Bajío heridas de la goliza. ¡Gracias! 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 La rayada se la hicieron a domicilio de las rojinegras con doblete de Noralía Armenta. Se adelantaron y aunque las tapateas quisieron regresar, ya no pudieron y se quedan pues con la derrota. Esta retrasa, Solís se encuentra perfectamente a su compañera y Armenta con gran calidad, ¿no? Claro. Simplemente choca el balón para poner... Después, otra vez iba a aparecer Armenta aquí en esta finta, el balón rebotado y la define también muy bien Armenta. Aquí con un poco más de fortuna, pero sí. Acá se encontraba con este rebote García, Ana García del Atlas, la pelea hasta el final también. Y Cruzado pondría el 2 por 1. Reaccionaba el conjunto rojinegro, sin embargo, antes de que finalizara la primera mitad, Lisbeth Solís pondría el 3 por 1 en este mal despeque, como genera todo el cuerpo. Y este que no es penal, ¿no? No. En ningún momento. Sí, sí, sí. Y no la desaprovecha así de esta manera Santana, Mayra Santana. De poder emparejar el marcador y luego vendría esta jugada que tendría la capitana del Atlas también como protagonista, que me parece tampoco es penal. Y Becerra aprovecharía para poner el 4 por 2. Las Pumas ganaban con gol de Irary Velázquez. En el segundo tiempo, las Diablitas le dieron la vuelta a la tortilla y dejaron tendidas en el terreno a las universitarias. Gran triunfo para las visitantes. Así ha arrancado el partido con un disparo detenido y después un chanflazo maravilloso. Para poner un gol hace de Irary Velázquez, mandándolo al ángulo a guardar. Así abría Pumas, un gol muy tempranero, pero que no pudieron manejar Ernesto. Sí, apenas era el minuto. En que roban la pelota, el servicio y la buena definición para el gol de las Diablitas. Y seguían insistiendo y después un golazo de forma directa. El zurdazo por parte de Rodríguez. Para darle la vuelta al partido y así, a la postre, mantenerse con la victoria. Las Rojitas sorprendió. Sí buscaba el disparo, ¿no Ernesto? Pero me parece que es un error, ¿no? Las Tuzas deshicieron a las monarcas a domicilio con hat-trick de Lisbeth Ángeles. Y doblete de Mónico Campo. Se llevan los tres puntos hasta la Bella de Rosa. Vámonos para allá. Se recuperó Arellano en el último momento. Excelente la acción defensiva. ¿Y qué gol? ¡Gol! ¡Gol! Tiene Mónico Campo de nuevo. Intenta la jugada filtrada con Lisbeth Ángeles. No hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. Ese es el gol, ese es el gol, ese es el gol. ¡Gol! La ilusión de los Tuzos. Pelota en el área chica para hacer el rebote. ¡Palomita! ¡Gol! Con la pierna izquierda, Mónico Campo. Excelente el pase filtrado al sector de la izquierda. ¿Dónde viene Jackie García? Se mete al área, penalti. Penalti para el conjunto de Pachuca. Le recargó. Lisbeth Rodríguez. Este es el gol, este es el gol, este es el gol, este es el gol. ¡Gol! Tercer victoria consecutiva. Balón en el área. La puso Templadita Nieto en el remate. ¡Gol! ¡Gol! Ya controla. Tremendo pase filtrado para Mónico Campo. Que va a entrar al área. Le metió a derechazo. ¡Gol! Al área con peligro de gol. Levanta la cara, levanta el balón. Me peor el centro. ¡Gol! ¡Gol! Para ver fútbol febril. Le va a pegar con fuerza el Eiza Santos. ¡Golazo! ¡Gol! Mi Roque y Blancas fueron a ganar de forma contundente a las guerreras con doblete de Arlete Terán. Se traen una victoria y dejan pensando a las laguneras. Pues, ¿qué hay que hacer para mejorar? ¡Avísame! Santos enfrentándose a las chivas y sorprenderían en este encuentro porque aparecería esta jugada que viene con un extraordinario tiro de esquina que cobra Quiñones. Pues, aparecía ahí Andrea Contral. Se lo dieron a la arquera de Chivas este autogol y bueno, rápidamente Chivas respondería en esta anotación jugada de Norma Palafox. Cierra la pinza Daniela Carmento este compromiso. Después, la especialidad de la casa, tiro de esquina, remate de cabeza de Arlete Tobar, el primero de dos que haría esta noche. Era uno y ya estaba Chivas con una ventaja importante. Después vendría esta jugada en donde hay una... Otro tiro de esquina. Sí, otro tiro de esquina, la pelota detenida que a Chivas se le dio muy bien. Esta jugada en donde hay una falta sobre Brenda Miramontes. Aparece precisamente Arlete Tobar, ya lo decía Mónica. Era el minuto. Lucerito Cuevas no puede faltar en los goles de cada jornada, esta vez de visita en Tijuana. Y con esto bastó para darle otra victoria a las Águilas. Tres puntos más para la causa. El conjunto de la América. Esta puede ser interesante, se la alarga la pelota. Sale Ixel. Esto me huele a penal, sí señor. Penal. Penal para la América. Cuevas de pierna derecha. Cuevas. Gol. Gol de la América. En el grupo 1 tenemos a Toluca, después América y Pachuca. Mientras en el grupo 2 lidera Chivas, después Monterrey y Tigres. Muy bien. En la tabla de goleo lidera Lucerito Cuevas con 7 goles, después Noralía Armenta con 5 y Lisbeth Ángeles con 4. Estos son los encuentros para la jornada número 6. Necaxa Atlas, Cruz Azul contra Xolos, Querétaro León, América Morelia, Veracruz Toluca, Chivas Tigres, Monterrey Santos y Pachuca Pumas. Vamos, ya nos vamos, no sin antes saludar a Max23, Gustavo Ángel Rubio y Juan Castillo, grandes hermanos. Gracias por sus comentarios, dejen su like, compartan el video. Nos vemos la siguiente semana. Arrivederci. Las que regresan al vacío, pues no sé qué dije. Pues una filigrana, flipante. Dejen su like, compartan el video. Dije like. ¡Gracias!